El ambientalista Iván Rojas García, junto a un grupo de activistas que trabajan para proteger el medio ambiente, inició el armado de un árbol navideño en la plaza del distrito de Morales, en base a productos reciclables, en este caso de botellas de plástico. Dijo que para fiestas navideñas cada ser humano contamina siete veces más y la idea de levantar la estructura navideña es utilizar los productos reciclables para darle valor y que no terminen tiradas en las calles, lunetas y otros espacios públicos generando muchísima contaminación. Bueno, la idea es un poco en estas fiestas, sabían que en estas fiestas navideñas y de año nuevo cada ser humano contamina siete veces más. Entonces una de las cosas que queremos promover con varios grupos es reciclar y la idea de hacer esto es un árbol de botellas plásticas recicladas para un poco motivar y decir a la gente que es momento de reciclar, ¿no? Cuidamos el medio ambiente, seamos parte de la solución desde nuestro hogar. Este es un árbol que se está haciendo a nivel de plásticos, se va a promover la idea un poco de ese reciclaje. La idea es también tener una navidad distinta, pero cuidando el medio ambiente. Lo que queremos es invitar a la población, queremos que vengan, participen, armando, armando, tenemos hasta el veinte, o sea, hasta el domingo, lunes para tenerlo listo, o sea, que navidad ya esté con luces funcionando. Lo que queremos es que la población participe, vengan a ayudarnos, no somos pocos, pero ahí estamos dándole, queremos que participen más los vecinos, vengan de los colegios, vengan de los institutos de manera libre, vengan con sus familias, ayúdennos, seamos parte de la solución. aseguró que serán de 10.000 a 15.000 botellas aproximadamente que utilizarán en este árbol de Navidad. El mismo tendrá luces multicolores para que los visitantes puedan tomarse la foto respectiva. Es la primera vez que en nuestra ciudad se realiza este tipo de adornos. Sí, queremos ver la posibilidad de incentivar esto cada día más. Es algo distinto, novedoso, innovador, como dices. Pero más que todo el enfoque es ambiental. La idea es un poco enseñar a la gente a reciclar y que el plástico que tanto contamina el planeta tiene otra oportunidad de vida y se puede reutilizar. Como les decía, en Navidad y Nuevo se contamina siete veces más. Entonces, en vez de pasar unas fiestas de Navidad, es una fiesta de la contaminación. Tenemos que hacer algo para mitigar todo esto. Y una de las formas de mitigar es esto, reciclando, reutilizando y generando algunas otras actividades. Iván, ¿cuántas botellas es lo que se va a emplear en este árbol de Navidad? Bueno, aproximadamente hasta de 10.000 a 15.000 botellas. Hemos querido hacer más relleno, pero no va a dar el tiempo. No va a dar el tiempo, así que lo estamos haciendo, como decimos, en cortina. Y vamos a dar luces de adornos y que la gente pueda disfrutar, tomarse fotos. Pero necesitamos que nos ayuden, ¿no? Necesitamos que participen también. El árbol será inaugurado el próximo 20 de diciembre, por lo cual se invita a los niños, jóvenes y adultos que desean ayudar en el armado del atractivo ecológico, visitarnos en la plaza en mención. La idea es que el 20 se inaugure y se cumpla para que pueda estar disponible Navidad año nuevo y más o menos hasta el 15 de enero ya pueda estar activo y de ahí sacarlo, ¿no? La idea es un poco promover, desarrollar y un poco incentivar a la población, ¿no? Todos queremos pasar una Navidad linda, pero necesitamos también cuidar el medio ambiente. Finalmente la población puede venir a cualquier hora del día para, digamos, sumarse a esta, a levantar más que todo. Sí, o sea, la idea es convocar, invitar a todos los que quieran, vengan a ayudarnos. Necesitamos manos de obra para poner el fierrito, para poner alambre, para que tengamos una persona que sube, que está. A nosotros también somos parte de la solución, somos integrantes, en este caso invitados de estos organizadores, a cual felicito por esta iniciativa y nos sumamos, ¿no? Nos sumamos a seguir y les invitamos a todos a seguir sumando.